Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Mi nombre es Eduardo Arata, soy ingeniero agrónomo zootecnista, productor agropecuario. Tengo un acto de cría, desarrollo, engorde y vendo mi propia marca bajo procesos empacados al vacío. Y mi marca es Carnes Quebracho. A los futuros gobernantes de este país, tanto a nivel de Asamblea Legislativa como del Poder Ejecutivo, les tengo una propuesta. La ganadería en Costa Rica es modelo a nivel mundial, es admirada en el mundo por la conservación de la naturaleza. Más del 20% de la cobertura boscosa de este país está en tierras ganaderas. Más de 30 millones de árboles en los potreros. Así que, yo les propongo un sistema de financiamiento. De todos esos fondos verdes que salen para la conservación de la naturaleza, que se le haga un crédito no revolutivo al ganadero. ¿Basado en qué? En el pago del carbono que ya tienen fijado. Y ese crédito lo va a poder utilizar siempre y cuando se hagan prácticas de manejo amigables con el ambiente. De esta forma, podemos llegar a tener en nuestra finca silvopastoreo, que nos va a ayudar a fijar más carbono y además a tener un ingreso económico en unos años cuando tengamos árboles maderables listos. Además, podríamos financiarnos un sistema de cosecha de aguas que se llama Key Lines o Línea Clave. Sistema de lo más eficiente que hay en el mundo. En donde en Australia y Nueva Zelanda, con solo 800 milímetros de agua por año, han logrado pegar con pasturas verdes el final del invierno con el principio del otro invierno. En el desierto de Sinaloa, por ejemplo, con solo 400 milímetros de agua por año, sacan dos cosechas de maíz. En Costa Rica no se ha hecho ningún sistema de Key Lines. Y tenemos un ingeniero agrónomo, José María Agüero Chacón, que anda haciendo proyectos de estos en todo el mundo. Y consiste, simple y sencillamente, en hacer ranuras perpendiculares a la pendiente donde se infiltra de agua. De ahí que reducen la escorrentía del agua de lluvia, que es gratis, desde un 75% a un 35%. Se han llenado de nuevo los acuíferos superficiales y se ha podido establecer una ganadería regenerativa con regeneración de suelos. Después de tres años de tener estos sistemas, ya no hacen heno, ya no hacen ensilaje, ya no fertilizan y han triplicado la cantidad de biomasa producida. Así que es un sistema sencillo, fácil de hacer y de gran eficiencia para la recolección de aguas.